Hola amiguis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien, estéis de vacaciones o no, estéis llevando el verano, genial. Me paso por aquí para traeros un vídeo de productos terminados. Como siempre, ya ha terminado este mes, este mes de julio, ya estamos en agosto y toca hacer repaso a todos esos productos que ya le hemos dado baja. Así que, si queréis cotillear cuáles son, qué pienso sobre ellos, si repito o no repito y ponerlos en tela de juicio, quedaros y seguid viendo este vídeo. Este vídeo es uno de los más vistos, de los que más os gustan. Y bueno, yo encantada, me encanta el grabarlo y el comentaros qué me ha parecido, cuál es mi opinión sobre cada producto. Así que voy a ir sacando aleatoriamente y os voy comentando qué tal, ¿vale? Voy a sacar en principio este champú de aquí. Es un champú súper suavito de la marca Johnson. Es para bebés, ¿vale? En este caso. Pero, bueno, yo lo he utilizado sobre todo para lavarnos las manos. Porque empecé utilizándolo como champú y no me gustaba porque no hacía prácticamente espuma. Así que en un principio, no lo voy a volver a repetir, obviamente, es de camomila. Es un champú, pues eso, con cero colorantes, cero silicona, en fin, ya os digo, muy suavito, muy respetuoso, como para bebés que es, ¿vale? Y huele muy bien, la verdad, huele suavecito, pero ya os digo, no lo voy a volver a repetir porque, aunque limpia bien, limpia suavemente, sin agredir el cabello, sin agredir la piel ni nada de eso, a mí como que me falta ese extra de espuma. Ya sabéis que, bueno, aunque no tiene nada que ver que haga mucha espuma, no significa que no limpie. Pero a mí me gustan, pues, los champús normales, ¿vale? Así que, nada, lo hemos gastado para las manos. Saco por aquí esta cremita para talones agrietados, para pies secos de Bavaria, que la verdad me ha gustado mucho, la hemos utilizado Javi y yo, y nos gusta, ¿vale? Contiene aloe vera también, y era bastante densita, como podéis ver, hasta la he cortado para que terminarla por completo, rebañando las paredes y todo, y ya os digo, era una textura densita, te la ponías, y al día siguiente tenía los pies hidratados, nada resecos, así que, bueno, yo que suelo tener bastantes durezas, e incluso que me duelen los pies al andar, pues, me funciona muy bien. La tengo bastante, la tengo como al nivel de la de Oriflaine, las dos me gustan, así que, bueno, aleatoriamente o cogeré una o cogeré la otra, así que, por supuesto, que sí repetiré. Obviamente, esta es más barata, pero la tengo más lejos, Oriflaine, pues, suelo pedir más asiduamente, por así decirlo, y a la superficie donde la compro, también la podemos comprar en droguería, pero bueno, cuando pase por la superficie donde la compro, pues, si la necesito, seguramente la coja, ¿vale? Ahora mismo estamos con otras cremitas, gastando X, que tengo por ahí por utilizar, también así como mantecosa, y en principio no voy a repetir, pero cuando la necesite, seguramente sí. Por aquí sale un body spray que lo cogió Javi en una droguería, obviamente de estar aquí en la caja está todo lleno de suciedad, la verdad. Es el Stay Cool Body Spray, no recuerdo de qué marca es, sinceramente, pero bueno, lo cogimos en Pepco, creo que era, en esta tienda que es ahí de baratita, en el centro comercial Nevada, que ahora están poniendo muchas franquicias, y la verdad, bueno, pues, tiene cosillas que están bastante bien. Pero me dijo Javi que no le terminó de convencer el aroma, así que no creo que repita, porque cuando no le gusta algo es muy concienzudo, así que en este caso no va a volver a repetir. Es de los típicos esos que se echa, pues, un poco por todo el cuerpo. Luego tenemos aquí también de Javi una fragancia, ¿vale?, que en esta ocasión es de Oriflame, y es la Be The Wild Legend, y la verdad es que esta sí que nos gusta. A mí me gusta porque es fresquita, a la vez que masculina, no es una fragancia que cargue, no es una fragancia de estas pesadas, a pesar de ser masculina, que ya sabemos que suelen tender a oler mucho, pero la verdad es que huele muy bien. Ya os digo, fresca, pero nada en paragosa, ya sabéis que soy malísima para describir aromas, así que os dejaré abajo el enlace, como con todos los productos, para que accedáis y veáis las notas que tiene la fragancia. Así que, ya os digo, esta suele ir... solemos comprar bastantes fragancias en Oriflame, porque, bueno, la verdad es que funcionan muy bien, duran bastante en la piel, y pues huelen genial. Así que, posiblemente con esta sí que repitamos, no sé, de aquí a un futuro, pero sí que le gusta. Quito ya de la colección, digamos, de maquillaje esta esponjita, que es la de Wet n Wild, porque como veis está hecha un desastre. Tiene, vamos, ya bastantes grietas, ya también se desmiga, así que, pero bueno, me ha dado muy buen trabajo, la verdad es que es suavita, reparte muy bien el producto, integra el producto en la piel fácilmente. Porque, ya os digo, bastante, a pesar de que hago así en seco, es algo consistente, la verdad es que luego cuando la mojas se queda muy blandita, muy... que no rebota en la piel, ¿vale? Así que me gusta y posiblemente coja otra igual, ¿vale? Para tener por aquí cuando me haga falta, así que sí que repetiré con ella. Por aquí tengo un body spray o un desodorante para mujer, en este caso, de la marca Axe. Este lo tengo desde hace mil, la verdad es que sí, y bueno, hasta ahora no lo he terminado, porque bueno, lo he estado utilizando cuando a lo mejor algún desodorante normal, tipo rolón, no me funcionaba. Como este es antitranspirante y es así en spray y tal, este me funciona bien, no me saca olor, me protege bien, así que no tiene aluminio, no tiene sales de aluminio. Lo he estado combinando cuando los de rolón, por ejemplo, no me iban bien, porque a lo mejor no tenían parabenos, no tenían alcohol, no tenían aluminio, y ese tipo no me termina de convencer. Entonces, este sí que me ha gustado, pero yo normalmente suelo coger más en rolón que en spray, por lo que posiblemente no vuelva a repetir con este tipo de desodorante o de body spray. En caso de que me los regalen y eso, pues no me quedará de otra, ¿no? Pero en este caso no voy a volver a repetir con ellos, porque no es mi formato favorito de desodorante. Pero ese está súper bien. Hablando de desodorantes que no me funcionan, por el que he estado utilizando ese spray, ha sido este de aquí el que no me ha hecho absolutamente nada. Tengo que decir a su favor que huele genial, me encanta, huele a talco, huele a limpio, huele muy muy bien a algodón y me encanta. Esta, sudor controlado y un carajo, perdonad la expresión, pero bueno. Pone aquí sudor controlado, no contiene sales de aluminio, alcohol, parabenos ni colorantes. Al no tener prácticamente nada de eso que os digo, es que no me ha hecho absolutamente nada. Al principio, cuando no iba a trabajar, a lo mejor para estar en casa, me lo ponía, me funcionaba bien, pero cuando me lo empecé a poner para ir a trabajar, para hacer deporte y ese tipo de cosas que tenemos más actividad física, no me protegía absolutamente nada y sentía que olía mal. Así que, así de claro. Así que no lo voy a volver a reponer por ese motivo, pero lo que viene siendo el olor, la textura, el producto en la axila, y eso sí que me ha gustado mucho y si tenéis un sudor más bien leve, sí que os lo recomiendo. Está muy bien, la verdad. Paso, por aquí sale un micado de The Fruit Company. Es una marca que me encanta para este tipo de cosas. La suelo reponer bastante. De hecho, me viene en camino, ya os digo, ya os doy spoiler, me viene en camino uno, ¿vale? De otro aroma, que ya próximamente veréis. Este es de melón y tengo que decir que para el baño me ha gustado mucho porque no es una fragancia demasiado empalagosa y a la vez me ha durado como un mes, mes y pico, ¿vale? Todavía sigue oliendo, pero ya no tiene líquido ni nada, por lo que lo descarto y ya os digo que sigo repitiendo con esta marca porque The Fruit Company para los aromas es lo más. Aparte, ya veis que tiene mensajitos en la botellita, así que están genial y de precio. Creo que rondan los 4 o 5 euros, así que de verdad que están muy bien. Retiro este bronceador o este polvo de sol de Mercadona. Tiene tropecientos mil años. Yo creo que fue el primero, el primero que sacó Mercadona a la venta, ¿vale? Seguramente aquellos que sigáis el tema de maquillaje en Mercadona lo reconoceréis porque ya os digo que es de los primeros que sacó. De hecho, pone aquí que es un polvo con activador del bronceado que también tiene factor solar del 10, yo creo que ese factor ya no está, ya no existe. Y tiene un super espejo, el formato la verdad es que estaba genial, tiene un espejazo. Como veis los polvos están destrozados, los tuve que prensar porque se me cayó y se me destrozó. Así que lo prensé nuevamente con alcohol y tal y como veis lo tengo bastante utilizado a pesar de ser naranjito total porque el acabado es naranja, absolutamente. Ahí lo podéis ver que es totalmente naranja. Así que, aparte de que ya tiene muchos años, es un tono naranja que obviamente ya no me voy a poner en la piel porque no es el color, el tono que me gusta ahora actualmente. Pues nada, lo doy ya por finiquitado y lo tiro a la basura. No se lo voy a dar a nadie porque aparte está ya muy usado, está roto, en fin. El envase ya es pésimo. Así que lo doy por finiquitado. Un producto que ya sabéis, estáis cansadas de ver por aquí porque es mi favorito, es un básico aquí en casa. Es la crema universal, esta concretamente es la edición oro. Tengo una pelusilla por aquí que me pica hasta la nariz. Bueno, pues la crema universal ya sabéis que sirve para todo, que nos encanta. Me la pongo incluso para rebajar un poquito los granitos cuando son de estos que duelen. También picaduras, quepaduras, en fin, lo que sea, esto locura, golpecitos, en fin. Una pasada y me encanta. Tenemos ya otra en uso, la de fresa. Esta ya os digo que es la edición oro. La edición del 50 aniversario de Oriflame. También, hablando de Oriflame, saco por aquí dos productos capilares, el shampoo, el acondicionador y creo que la mascarilla también está por aquí. Sí, ya que estamos, pues la saco también. ¿Vale? La línea al completo de miel, leche y miel. Ya os dije en favoritos anteriormente de esta pasada estación que me encantan. La repongo bastante de seguido porque es una línea junto con la de Leo que de Oriflame está genial, sobre todo para pelo seco. Está indicado para pelo seco, es decir, pelo rizado, pelo seco, pelo castigado, áspero. Así que es una línea muy buena que contiene proteínas, que te va a hidratar el pelo, te lo va a nutrir. Y vamos, el que estoy utilizando ahora no tiene ni punto de comparación con esta línea de aquí. El shampoo me encanta, limpia súper bien, el acondicionador da una extra de hidratación a la mascarilla y la verdad es que es genial. La mascarilla, a pesar de ser un botecito más o menos regular, ¿vale? Que no es un bote exageradamente grande, cunde muchísimo. Es una textura fluida, pero a la vez consistente, es decir, que no es líquida, pero tiene una consistencia media. Y la verdad es que funciona genial. Ya no sé dónde poner más cosillas. Nada, que me pica la nariz. Vale, pasamos a otro shampoo que también os saqué en favorito y que me encanta. Este es el de la marca Icon B, el de pelo rizado. Me funciona muy bien, me dejaba el pelo súper manejable, suelto, hidratado, suavecito, dócil. Así que me ha encantado. Ya os dije en productos terminados junto con el de Milam Honey que me encanta. Así que posiblemente cuando termine los tropecientos que tengo para utilizar, si no tengo cuál coger, pues puede que sí que repita con ellos. Vamos con también este acondicionador sin aclarado. Un acondicionador de estos instantáneos para hidratar las puntas, tiene como varias propiedades, varios beneficios. Es de estos que tienen como unos 10 beneficios, tipo el Unique One, pero en este caso era para pelo teñido, ¿vale? Para pelo que nos tintamos, pelo pues coloreado. En este caso es de la línea Pro Series de Bella, de la línea Living Balm Color, ¿vale? Es un living, es un acondicionador, ya os digo sin aclarado, bastante ligero, tipo eso, tipo el Unique One, así tipo cremosito. Y la verdad es que no me aportaba grasa en el pelo, me sellaba las puntas, me dejaba el pelo bastante hidratado, pero no pesado. Me podía poner perfectamente la espuma, que no aportaba absolutamente nada, dejaba el pelo bastante ligero. Así que me ha gustado, lo único que se me rompió el aplicador, lo que viene siendo el spray, tuve que cambiárselo, pero bueno, no pasa nada. La verdad es que lo he utilizado y lo he disfrutado mucho, y me ha cundido un montón, he estado como 4 meses con él y sin problema. Bastoncillos de algodón de Johnson Baby, me gustan mucho porque vienen bastante cantidad y no son nada caros, son 200 unidades, creo que son unos 3 euros por ahí, cosa así. Sí, creo que sí, y ya os digo, no se despeluchan, no se caen lo que viene siendo el algodón del palito, y la verdad es que me gusta. Pasamos a aromas y tengo este de aquí de cristalinas, que esto es como una especie de desinfectante textil o eliminador de olores, más o menos, pero en esta ocasión tiene aroma. Huele a frutas del bosque, y bueno, sirve tanto para el baño como para la sábana, en fin, ropa, tiene también para los animales, el coche, en fin, sirve un poco para todo. Y lo tengo en otros dos aromas, vainilla y olor a limpio, creo que era, pero este me ha encantado. Este sí que me gusta, lo único que no perdura el aroma demasiado en la ropa, aunque bueno, me gusta. El botecito me lo voy a guardar porque me lo ha pedido Javi, no sé para qué, así que lo guardo por ahí. A ver, pasamos a mascarilla, tengo esta de una Primor Box, ¿vale? Que es de la marca Petit Moisson, esta concretamente es limpiadora, bastante en profundidad. Al llevar carbón activo, ya sabéis que elimina mucho más la suciedad. Me dio para dos ocasiones, porque bueno, al ser cremosita, de estas que te tienes que aplicar, dejar actuar y luego retirar con mucha agua. Me gusta porque, me gustó mucho, porque me dejó la piel súper limpia, no me resecaba en exceso, aunque bueno, luego nos ponemos nuestras cremas y tal, pero me gusta mucho, no me escocían los ojos y ya os digo, dejaba la piel súper súper limpita. Está bien para probar, la verdad es que sí. Y ahora tengo en uso la de arcilla rosa, si no me equivoco. Por aquí sale el contorno de ojos que he estado utilizando en los últimos 3-4 meses de la Corindy Farm. Me vino, si no recuerdo mal, en una Yo Soy Venus, o sea que lo tenía desde hace ya tiempo. Estas cajitas me gustan mucho porque te dan la opción de conocer productos nuevos, productos que tal vez tú por ti misma no los hubieras comprado. Bien por tus gustos, bien porque no conocen las marcas, etc. Esta concretamente es un contorno de ojos que venía en un formato bastante particular, bastante peculiar. Viene así con una especie de brochita, ¿vale? Que tú girabas aquí. De hecho está completamente terminado, ya le di fin. Ahora mismo tiene un color extraño, pero tenía un tono así como color cremita, color beige, así con color suavecito. Pero claro, al secarse pues se ha quedado un poco ahí extraño, color feo. Y bueno, lo dicho, tú girabas esto, le pulsabas, ¿vale? Hacías así y luego ya daba el masaje. La verdad es que me ha gustado, me dejaba el contorno bastante lisito, hidratado. Me gustaba, la verdad es que sí. No me ha parecido que me resecara, que tuviera seco el contorno. Al contrario, me hidrataba muy bien y luego a la hora de poner el maquillaje no me creaba textura ni absolutamente nada. Así que me ha gustado mucho y ya os digo, un contorno bastante grande. Normalmente el contorno de ojos trae 15ml y este trae 30ml. Así que está muy bien. Luego pasamos a esta cremita de aquí, es de la marca Iris Cosmetics, que tengo que comentaros que la marca se puso en contacto conmigo, ¿vale? Para decirme que tenemos un código afiliado, un código que, bueno, pues yo me llevo comisión de lo que vosotros adquiráis, ¿vale? Os voy a dejar abajo el perfil de Instagram de Mamen y María, para que, bueno, pues si queréis echarle un vistazo o pedirle cualquier cosita, podéis hacerlo a través de Instagram, mandándole un mensaje privado. Y tenemos un 15% de descuento, 15 no, un 20, ¿vale? Un 20% de descuento con el código NOELIA20. De todas formas, para más seguridad, porque creo que era un 20, os lo voy a dejar tanto en la pantalla como abajo escrito en la caja de información, para tener, ya os digo, más seguridad. Y me gusta muchísimo la crema, la crema me la he bebido prácticamente, la he disfrutado mogollón. Como podéis ver, bueno, ahí queda un pelín, pero es de lo que quedaba en las paredes al estar tumbado el bote. Me encanta, era muy ligera, hidrataba bien la piel, no me sacaba grasita, no me ha creado granitos, me protegía del sol, ya que tiene un factor 50, una textura súper ligera que se fundía con la piel a la perfección. Y, bueno, pues me encanta y, por supuesto, próximamente cuando termine las tropecientas cremas que tengo también en la recámara, sí que tengo pensado hacerme con ella de nuevo y con el serum que me encanta. Ahora mismo me queda por terminar el contorno de ojos, que lo tengo en uso. Y ya os digo que es una marca que es Chapo, que me encanta. Ahora mismo no tienen su página web porque por motivos personales han tenido que quitarla, pero a través de Instagram, ya os digo, podéis hacer pedidos y sin problema. Saco por aquí estos dos productos de Eucerin que en Instagram tenéis un vídeo hablando de estas dos cosillas. Se trata del gel de baño tipo aceite y la loción corporal de la línea PH5 para pieles sensibles. No tienen aroma, no tienen perfume, son muy respetuosas con la piel, por eso es para pieles sensibles. Tengo que decir que al principio me resultó que no hacía demasiada espuma lo que viene siendo el gel de baño. Bueno, al ser tipo aceite, este tipo de productos suelen hacer menos espuma que los geles o geles del cuerpo habituales. Pero en este caso, la verdad es que funciona muy bien y limpia respetuosamente la piel, no agrede la piel para nada. Luego la deja lisita, suavita y en combo con su loción corporal. Tengo que decir que yo a mí normalmente me sale acné corporal y sobre todo en la zona de los glúteos, la espalda, las piernas, me suelen salir muchos granitos. Y tengo que decir que con estos dos productos los he tenido súper controlados, no me han salido granitos en todo el tiempo. No sé por dónde me he quedado porque se ha apagado la cámara, espero que hayáis escuchado lo que hoy había comentado de la línea Eucerin. Tanto la loción como el gel de baño me han gustado mucho, lo estuve utilizando desde que empecé a utilizarlo hasta que lo terminé sin parar. Y una línea que recomiendo muchísimo, sobre todo si tenéis la piel seca y sensible, ¿vale? No contienen perfumes, no contienen absolutamente nada. Tiene ese aroma a los ingredientes que lleva el producto sin más, ¿vale? No os va a agredir el olfato, como digo yo. Y la piel la respeta al 100%. A mí normalmente me sale acné corporal y con estos dos productos lo he llevado muy bien, lo he controlado perfectamente. Así que me han gustado muchísimo. Vamos terminando con los productos, ¿vale? En esta ocasión os hablo de este producto sin aclarado para el cabello. Se trata de Garnier, de Fructis. El de aloe secado al aire. Contiene gel de aloe vera y glicerina vegetal. Este producto me gusta porque hidrata, me hidrata el pelo. Y cuando voy a a lo mejor a ponerme el gel para peinar, me lo deja hidratado para después, cuando me pongo el gel, no me hace efecto crunchy. Ni me hace efecto pelo, como os digo, áspero, ¿vale? Pero no me termina de convencer porque si lo pongo solo, el que estuve utilizando de aceite de pistacho, ¿vale? Que es así en tono verde más oscuro, lo que es verde-verde. Esto es verde más bien azulado. El de aceite de pistacho me dejaba el pelo, si lo aplicaba solo, como definido, ¿vale? Me daba definición y no tenía que aplicarme después el producto para peinar, bien sea gel fijador o espuma. En este caso no me permite hacer eso. Tenía que utilizar un producto extra y es lo que no me ha gustado, por lo que no voy a repetir con él, ¿vale? Si repito, volverá a ser con el de pistacho. Este gel de Oriflén es de Javi, lo ha estado utilizando él, de la línea Not For Men. Contiene cinco acciones, es purificante, hidratante, controlador de los aceititos del cuerpo, es refrescante y limpiador. Así que, bueno, esos cinco beneficios, pero a Javi no le ha hecho demasiada gracia. La verdad es que se le ha terminado muy pronto, me dijo que lo haya terminado y yo me quedé ya. Pero no vamos a volver a repetir. De momento con geles de Oriflén. Me ha dicho que en principio lo vamos a dejar en stand-by. Y ya me quedan tres productitos, perdón, que enseñaros. Uno de ellos es esta pasta de dientes de carbón activo que me vino en una Primor Box. Es la de la marca Splat Special, la Black Goose. Contiene tres tipos de carbón, carbón activo normal, carbón de bambú y otro carbón activo que no recuerdo. Me ha gustado en cuanto a limpieza bucal, en cuanto a blanqueamiento también, pero lo que no me gustaba es que a la larga de utilizar el producto me salían como las típicas pielecitas, ¿vale? Así como babosillas, que no me gustaban. Así que por ese motivo no voy a volver a repetir con ellas. Ahora mismo estoy utilizando otra de Mercadona, en este caso, que ya próximamente os hablaré. Y en principio esa no la voy a volver a repetir. Paso al Carmex. El Carmex es un bálsamo labial que me gusta bastante, que cuando lo veo en revistas y eso lo suelo comprar. Aunque ahora mismo, si tengo que comprar alguno, suelo comprar a lo mejor la crema universal de Oriflén. Y el Carmex es uno de mis favoritos. La verdad es que me gusta ese efecto refrescante del mentol que te deja en los labios, perdón. Queda un pelín ahí de lo que quedaba en las paredes del botecillo. Pero, vamos, me ha encantado. Además, cunde muchísimo. Con un pelín de producto tenemos más que suficiente para los dos labios. Y, bueno, pues me gusta mucho porque es reparador, suaviza el labio, lo nutre, o sea, le da... Lo deja lisito y la verdad es que sí que me gusta. Y por último, ya para terminar, ¿vale? Tengo este corrector de aquí, que es de la línea hipoalergénica de Belle. Me vino hace años, ¿vale? Como unos dos o tres años, en un calendario de adviento. Lo he disfrutado muchísimo. Me encanta. Es un corrector que es ligero, que tiene una cobertura media, diría yo, de ligera a media. Y corrige bien. Ya lo doy por finiquitado porque es que no puedo coger más producto del bote. Como veis, está vacío. Y la verdad es que sí, que me ha gustado mucho. Ahora mismo estoy gastando bastantes correctores que tengo en el cajón. Pero este funciona muy bien y no reseca la zona de la ojera. Así que, una maravilla. Y nada más. Esto sería todo por este vídeo de productos terminados. Espero que una vez más os haya gustado. Me despido porque se está recalentando la cámara del calorazo que hace. Y eso que tengo el aire puesto. Y nada más. Un besazo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!